En el patamón de tercero solamente sube los pies. Sube los pies. No lo subas así. Así. Vale. Sí. Y luego me siento o cómodo. Te sientas, ya es un poquitín cómodo así. Te metes las manos acá y te metes acá a la policía. No, 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 no. Y las manos así, cojo esto. No, no, no. No, 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 no. Es fantástico, sí, ok, ok. Ok, 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 perfecto, perfecto. Oh, es muy, muy bueno. ¿Te gusta? Sí, sí. Sí, muy bonito. Sí. 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 ¡Qué maravilla! ¡Es increíble! Por ahí no, no. ¡Qué maravilla! 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 ¡Gracias! 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 ... algo más fácil ¿S quéorpión?